Hola a todos y todas, espero se encuentren todos muy bien, hoy aquí venimos con un nuevo video bueno, nuevamente, con un nuevo video, así que espero disfruten mi video que la verdad los hago con todo amor, no nada más este, sino todos los videos del canal los hago con todo el amor del mundo para que ustedes lo disfruten y bueno, así se vayan empapando de mi conocimiento y no tengan esas dudas que todos tenemos con nuestros canarios, con nuestros pájaros, etc, etc, con nuestras haven en general así que atentos al video y bueno, espero les guste bastante porque siempre me dedico mucho a hacer los videos, siempre pongo mi empeño y pongo todo para que esos videos salgan excelentes para todos ustedes, así que recuerda bueno amigos, aquí en este video les estaré enseñando cómo es que podemos hacer cantar cualquier tipo de pájaro de canto es muy importante saber que todo es un proceso el cual debemos de aplicar con el ejemplar que quieres que cante toda la información que necesitas te la estaré dando a continuación primero que nada, un pájaro que no esté manso, si te canta no te cantará como te gustaría a ti ¿por qué? ya que si el ave es arisco, cantará cuando esté solo si se le acerca una persona o lo pone enfrente a otras aves, no cantará por la misma razón de no estar acostumbrado para evitar eso debemos de amansarlo para así obtener mejores resultados del ave para amansar un pájaro es muy sencillo, simplemente desde irte al video que te dejaré en la descripción y ahí estarás aprendiendo todo con respecto a cómo amansar un ave otro punto muy importante es la alimentación, un ave bien alimentado es un ave que estará alegre y sano de esa forma cantará mucho más rápido la alimentación puede variarse entre semillas y hortalizas la dieta es esencial y es por eso que le mando a dar hortalizas y semillas alimentos no tan grasosos el higiene en la jaula y todo que rodea al pájaro también es esencial y así mucho menos les cantará aparte podría causarle la muerte y eso no lo queremos ¿verdad? así que atentos con esto aplicar vitaminas, calcio y desparasitar también es excelente que lo apliquen en los pájaros para tener pájaros sanos y fuertes aplicar vitaminas, calcio y desparasitar también es excelente que lo apliquen con los pájaros para tener pájaros sanos y fuertes y de esa forma que tengan un canto mucho más largo y fino ojo también la genética del pájaro es muy importante ya que depende de la genética será el volumen y excelencia de canto del pájaro si el pájaro lleva una mala genética es probable que el pájaro no dé lo que tú quieres ver o escuchar si los padres tienen un canto bajo los hijos les saldrán igual en algunas especies las hembras no cantan o no desarrollan el canto de su especie como lo hace un macho pero también hay veces que es viceversa o incluso hay especies en las que la hembra y el macho cantan igual si te ha gustado el video recuerda darle un me gusta compartir con todos tus amigos y bueno también suscribirte a este canal si así lo deseas no dudes en dar un me gusta comentar aquí debajo en los comentarios del video y también ir a la descripción de este video buscar las redes sociales que se encuentran allí como es facebook, instagram, twitter, whatsapp y entre otros muchas más y bueno hagas tu pregunta y bueno así me sigues y estamos en contacto ok así que se les quiere bastante y hasta un próximo video adiós ¡Gracias! ¡Gracias!